Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros todos los martes y los sábados a las 6 pm en Saludablemente, un espacio para conocer más de salud mental, para conocernos a sí mismo y también para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a trabajar un tema de mucho interés para todos ustedes, de mucha actualidad y tiene que ver con la vida en pareja. A veces a uno, los padres, los amigos le dicen que la convivencia es difícil, que la vida en pareja está llena de aciertos, de desaciertos o que muchas veces que es difícil entenderse a sí mismo, ahora es más difícil entender y comprenderse con otra persona. Muchos de esos interrogantes, de esas situaciones que se dicen y se escuchan popularmente, vamos a tratar de conversar aquí acerca de eso. ¿Para qué? Para tener una idea más general acerca de la vida en pareja de hoy y que sobre todo ustedes, amigos televidentes, al finalizar este programa puedan llevarse claridades, inquietudes y puedan aportar a la convivencia familiar o de pareja. Y para resolver y conversar esos diferentes elementos que le he planteado, está con nosotros de nuevo el doctor Ubaldo Betancur. Él es docente, psicólogo, investigador, con muchos años de experiencia en el campo clínico, en la salud mental, también es asesor empresarial y una persona muy conocedora de estos temas. Entonces, para nosotros, desde saludablemente, desde la alcaldía municipal, liderada por nuestro alcalde Edgar Villegas, es un placer poder contar con el doctor Ubaldo. Doctor Ubaldo, bienvenido saludablemente y muchas gracias de nuevo por estar acá. Doctor Germán, muchas gracias, muchas gracias al doctor Diego Castellón, el asesor tuyo, muchas gracias al alcalde y muchas gracias a los compañeros del canal y al canal. Esta oportunidad, esta invitación, yo siempre digo que yo agradezco mucho esto porque a mí me gusta mucho hablar. Y esa es la idea que conversemos acá un ratito. Y hay un tema bien interesante que yo diría que puede ser hasta una de las principales fuentes de consulta para los terapeutas y es con la vida de pareja de hoy. Sí, cuando yo dicto cursos prematrimoniales o cursos de pareja, yo le digo mucho a la gente que lo que acabaste de decir como una premisa básica de entrada es absolutamente cierto. Cuando yo atendía hace 35 años consulta, atendía el 70% de problemas clínicos y el 30% o el 20% de pareja y se ha ido volteando. Hoy atiendo el 75, 80% de consulta de pareja y el 20% de problemas clínicos. Imagínate a dónde estamos para que entremos con esa premisa. Entonces hablemos un poco ya con esa premisa. Las parejas de hace 20 años, 30 años, ¿en qué se diferencian a las parejas de hoy? Porque es que uno le dicen los padres, los abuelos, es que hace mi hijito eso no se veía con nosotros, nosotros no discutíamos por eso, nosotros no nos separamos tan fácil, nosotros no insistíamos. ¿Cuál es la diferencia de las parejas de antes a las de hoy? Sí, doctor Zeman, uno podría decir, en esto hay una gran discusión y es muy interesante pues, pero digamos que yo voy a hablar primero como de mi experiencia, o sea, yo hablo, siempre que yo hablo de la pareja hablo desde mi experiencia, pues porque yo tengo pareja, tengo cuatro hijos, desde mi consulta, que atiendo mucha consulta, desde mis conferencias y desde la investigación y los libros que leo sobre vida de pareja, que me leo muchos. Entonces digamos que ahí están como las fuentes de información que yo recibo y la vida cotidiana. Digamos que hace 30 años, 40 años, las parejas tenían criterios definidos. Yo no voy a discutir si buenos o malos, porque eso sería muy profundo tenerlos que analizar, pero tenían criterios definidos, doctor Germán. Criterios definidos. El hombre mandaba en la pareja. Es que eso es muy malo. No, eso yo no lo había discutido. El hombre mandaba en la pareja. No había discusión. Digamos, en mi casa mandaba mi papá. Teníamos claro que mandaba mi papá. ¿Quién era la autoridad? Mi papá. Yo le decía, mamá, me deja ir a jugar. Pregúntele a su papá. Era el papá el que definía. Cuando no hay unos criterios claros de autoridad, que eso es lo que vivimos hoy. Bueno o malo, eso es lo que vivimos hoy. No hay un criterio claro de autoridad. En cualquier jerarquía no hay criterios claros de autoridad. Yo lo digo muy claro. Cuando a nosotros nos decían, nuestros papás una orden, no sé si a ti te tocó, pero era una orden y ya uno lo obedecía. Y uno no cuestiona. Hoy el muchacho no le habla y el muchacho le hace así. Pero así. Y al profesor y al cura y al teniente y al general. Porque es que yo lo he vivido. Y al obispo. El cura le hace así. Pero así. Antes era un telegrama. Se va para cojornar. Oye, es ve, mira, es muy bueno, qué tal cosa. Es que anda, préstame este favor. O sea, la cosa es muy diferente. En todas las estructuras. Pero en la pareja se ve eso. No hay unos criterios claros. Entonces, digamos, no hay un criterio claro de autoridad. Por ejemplo, otro elemento. Se tenía muy claro en las parejas anteriores, así fuera implícito, doctor Germán, se vivía muy claro cuál era el propósito de la vida de pareja. Tener hijos. Procrear. No era como el de hoy. Vivir en pareja. Disfrutar. Conseguir. Conseguir. No. Allá era clarísimo que era para procrear y para tener una familia. Y era muy claro eso. ¿Quién discutía eso? Nadie. ¿Cierto? Y cualquiera que pensaba lo contrario. El cura le decía, no, usted está corridito, pues, pila. Allá no había psicólogos. Bueno, entonces, mira, hoy yo he querido decir, y lo he leído también, pues, y en algunos autores, digamos, hay un libro muy bello de Lipovetsky, es un filósofo francés que lee la posmodernidad, que tiene un libro que se llama La tercera mujer. Y Germán, yo le digo a los hombres, le digo, y a las mujeres también le digo, léase ese libro. Léase el libro de La tercera mujer. O léase el libro de Come, Reza y Ama. O léase el libro de Mujeres que corren con los lobos. Hombre, léase ese libro y usted ahí entiende cuál es la clase de persona que hoy tenemos en la relación de pareja. Y yo lo he concluido con esta manera, con dos palabras, pues, he querido como resumir, la relación de pareja hoy es difusa y confusa. Difusa y confusa. Y esa difusión es... Como que no sabemos para dónde vamos, que estamos ahí, pero, pues, como por qué estamos aquí. Doctor Germán, yo le digo mucho a la gente en consulta, no me hablen del problema. Primero, díganme ustedes por qué son novios. Como para tratar de aclarar, a ver que no sea porque estamos aquí. Vea, ¿por qué estamos aquí? Ah, no, nosotros estamos aquí porque estamos aquí. Pues, pues, ¿cómo así que estamos aquí porque estamos aquí? Pues, díganme que porque se gustan, pero díganme por algo. Pero no, es como por estar ahí. Y eso es muy complicado. Germán, eso es muy complicado. ¿Por qué? Pues, entonces, ¿qué define el camino? Decime qué define un camino si no hay un propósito claro. No se tiene claridad. No, ahí se tiene claridad. Podemos hablar hoy, doctor Ubaldo, del concepto de parejas líquidas. Sí, claro. Precisamente es más o menos lo que estamos hablando. Por relaciones líquidas. Sí, es más o menos lo que estamos hablando. El autor que hablaba de eso es Bauman, ¿cierto? Digamos que Bauman va un poquito más adelante de Lipovetsky. Lipovetsky hace una lectura de la posmodernidad. Y Bauman hace una lectura de que todavía es la era que estamos empezando, todavía va a ser peor que la posmodernidad. ¿Y cuál es la característica de la sociedad líquida? Lo que te acabé de decir, que es difuso y confuso. Bauman utiliza la palabra líquida porque es que usted no coge lo líquido. O sea, ¿vos qué vas a coger? Si vos coges agua en la mano y usted te va. Como dice la canción, tu cariño se me va como el agua entre los dedos. Como agua entre los dedos. Perfecta la comparación. Entonces, la gente no... Entonces es... Pero yo encuentro en la impronta del alma, Germán, una cosa muy complicada, sobre todo en la consulta, pues la he visto, es la gente quiere tener propósitos e intenciones, la gente quiere estabilidades, pero la cultura lo que le vende es eso líquido. ¿Me capta la idea? Sí, entonces ahí me cabe... Se me ocurre otra pregunta, doctor Ubaldo. Entonces, ¿podríamos definir en qué sistema de valores se están basando las relaciones de pareja hoy? En nada. ¿En nada? En nada. Nada. No, nada. Es que, Germán, no hay. Es que en la posmodernidad y la sociedad líquida no tiene valores. Como no tiene sustentos, no tiene valores. Entonces, la fidelidad no es un valor. La estadounidense no es un valor. No es un valor. No es un valor. Nada. Nada es valor. Nada. ¿Verdad? O sea, que está llegando el sentido de pareja de hoy. ¿Cómo lo podemos definir? Confuso. Es una confusión. No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos para qué estamos aquí. Y cualquier cosa es buena y mala. Ahora. Mira, mira, Germán, lo que te estoy diciendo que es grave para la gente. Todo es bueno y malo. ¿Por qué la gente te... No, pero... Entonces alguien le dice, pues, que había un criterio de valor claro en la antigüedad, ¿cierto? Digamos, hace 10 años, 20 años, Germán, había un criterio claro de valor. Ojo, criterio claro de valor. Hoy te dice, el muchacho te dice, bueno, y usted, ¿por qué va a ser leal? Y yo, ¿por qué voy a tener? Yo, ¿por qué tengo que ser leal? A mí, ¿quién me dijo que tenía que ser leal? Antes decía, la iglesia, Dios, el Estado, hoy, y yo, ¿por qué tengo que ser leal? Entonces, doctor Ubaldo, ¿cuáles son, o qué podemos, qué es lo mejor de las relaciones de pareja de hoy? Digamos que tiene cosas buenas. Por ejemplo, el descubrimiento de la sexualidad como un propósito. El descubrimiento de la sexualidad en el amor. El descubrimiento de cierta manera, de ciertas libertades que antes no habían. Eso es bueno. Pero lo que pasa es que, volvemos al tema, libertades, ¿hasta dónde? ¿Sexo hasta dónde? Es que el sexo, o sea, digamos, hoy muy bueno porque disfrutamos del sexo. La antigua pareja no lo disfrutaba. A mí me da pena decirle, pero no lo disfrutaba. Nuestros padres no disfrutaban del sexo porque además el sexo no estaba incluido en la pareja como disfrute, sino como para tener hijos. Lo bonito de hoy, descubrimos el sexo, la satisfacción del sexo, el goce del sexo. Pero mira qué pasa, qué pasa. Entonces, pasamos el límite, entonces pasamos a lo difuso, a lo confuso. Entonces, voy a decir esto, pero el disfrute del sexo es muy bueno. Pero entonces ya tenemos tiendas eróticas. Entonces ya ni siquiera es mi cuerpo, sino una cosa de caucho. Ya no es una cosa, sino ya no es la excitación y la lubricación natural de ella o mía, sino un gel. El gel de naranja. Yo tengo una compañera psicóloga que vende geles para cada día. A mí me da pena, pero ¿qué hacemos? Pues hablemos de eso. Vende geles para cada día. El gel de mandarina para lunes, el gel de aguacate para el martes, el gel de no sé qué. Y la gente compra por montones. Está comercializando ya el afecto. Está riquísima. Tenía un programa en televisión, se hizo riquísima con eso. Bueno, a mí me da pena hablar de eso, pero tenemos que hablarlo. Y a veces hasta denunciarlo. Porque es que, ¿qué pasa? Cuando, mira, lo de la libertad sexual es muy bonito, pero eso tiene que tener límites. Hablamos, doctor Ubaldo, y lo decíamos en las diferentes intervenciones suyas, algo planteado como, no como antivalores, pero ¿qué podemos nosotros afirmar y decir cuáles son las amenazas a las que se enfrentan las parejas de hoy en día? Bueno, las principales estas que estoy diciendo, ¿cierto? Que se nos presentan unas cosas como muy buenas, pero que si, como no hay límites, entonces nos vamos para el otro extremo, ¿cierto? ¿Hay libertad sexual? Sí, claro, bien y bien. La manifestación del cariño, eso está muy bien. La pareja que se ama, entonces manifiesta el amor en ese... Sí, pero, pero, Germán, 70 veces en el mes, no. Estoy diciendo, no. No se puede. El cuerpo no es para 70 veces en el mes. Es que esto es una... Por eso digo yo que esto es una confusión. Y entonces cuando uno le dice a la gente, no, no, no se puede. No, no, pero ¿cómo así, hombre? No, 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 pero es que no. Es cuando nosotros queremos, hombre, es cuando nosotros queremos. Mirá la confusión, es cuando nosotros queremos. No, no, no. Eso también tiene un límite. No es cuando se quiere. Es cuando se quiere y cuando se puede y cuando se debe. ¿Cómo se combina eso ahí? Ah, ¿cómo le parece a usted? Querer, poder y deber. Claro. ¿Cómo se hace para integrar esos tres? Imagínese usted. En las situaciones de la vida en pareja. ¿Cómo le parece? De ahí lo difícil. Muy difícil. Pero hay una cosa muy bonita, doctor Germán, y es que nuestro papel, como psicólogos, el papel de los padres y el papel de los sacerdotes y el papel de... Es en medio de esta sociedad líquida, en medio de esta posmodernidad, hacer pedagogía. Yo lo he dicho, Germán, en mi consultorio. Yo estoy haciendo más pedagogía que clínica. En los cursillos prematrimoniales yo hago más pedagogía que clínica. Les tengo que explicar lo que te acabo de explicar, ¿no? Es que la pareja no se hizo, el sexo se hizo para tenerlo en el amor y muy bien y manifestaciones muy lindas. Pero cuidado con las exageraciones. Entonces hay que hablar de las exageraciones. Lo que te acabé de decir. Porque es que, vea, hombre. Mira, voy a contarte esta anécdota y me disculpan los televidentes, pues, y eso. Pero mira, yo tuve una sesión de pareja, pues, con una pareja común y corriente, pues, no sé qué. Y yo les dije qué había que hacer para mejorar esa pareja, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Pues bien, ella jugó para la peluquería. La peluquería se convirtió en los consultorios anexos de nosotros. Y entonces, ah, ya la gente, pues, bueno, hace catarsis y está muy bien. Pero alguien le dijo, le dijo, vea, no le hagas caso al psicólogo. Más bien haga esto. Póngase un vestido bien erótico y espera a su esposo que llegue y apaga todo. Apaga todo y espere que su esposo llegue. Y cuando su esposo llegue y abra y prenda, se venloquecer viéndola así. Después me contaban ellos. Entonces, bueno, pasó eso. Ella se vistió con unos cachos iluminados, en fin, tal, con un, ¿cómo se llama? Un baby door, en fin, tal cosa. Y llegó el esposo, abrió la puerta, prendió el foco y dijo, ¿qué es esto? Amor, ¿qué es eso? Se asustó. Se asustó. Y ella estaba esperando que se enloqueciera porque allá en la peluquería le dijeron que se enloquecía. Y el tipo dijo, no, mi amor, no esperaste un momentico, aguántate. Ella, frustrada, casi que para una clínica de reposo. Y peor. Y peor. Ya después volvió donde mí. Y yo le dije, pero ¿cómo hace ese? A mí me dijeron que lo enloquecieron. No, 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 no. Uno no enloquece a un hombre en una relación estable así. No falta educación. No, por Dios. Sobre la pared. No todo. Entonces, a eso te dicen. Que enloquece eso, que enloquece esa cosa de plástico, o que enloquece este gel, o que... No, no. Y le hacemos caso a él. Y se está desvirtuando un poco, podría llamar, del sentido real de la pareja, del compartir de la unión con este mundo globalizado y moderno. Todo. Todo. Eso está cambiando el sistema de valores. Todo. Todo. Todo eso lo cambia. Más, además, y qué tristeza decirlo, sabemos que eso, el sistema neoliberal provoca eso, pues, en las personas, en las parejas. Las parejas dedicadas a... Más a conseguir el carrito y la neverita y el apartamentico, que a construir su propia pareja. Entonces, dejan de ir a pasear porque hay que pagar las cuotas del carro. Eso, cuando hablamos de neoliberalismo y globalización, podrá tener... Es tan fuerte esa influencia... No, aferradora. ...que podríamos decir que hoy casi que no hay una tendencia a unirse, a comprometerse, o sea, a no casarse. No, claro. Pues, mira, a los jóvenes le dicen a uno hoy. Por eso digo que hay una confusión, porque el joven de pronto dice, bueno, qué bueno casarme. Pero toda la tendencia de la cultura y toda la tendencia de la sociedad y de esta cultura nueva de la posmodernidad y de la sociedad líquida, es que la pregunta es, ¿qué esa sociedad le hace en la cabeza a los jóvenes? Entonces, ¿y usted para qué va a casarse? O sea, no le dice, casarse es importante por esto y por esto, sino que, ¿y usted para qué va a casarse? A veces el matrimonio se sataniza, inclusive uno escucha chistes. Sí, muchos. ¿Qué piensa usted de eso? No, pues... Ya se va a ahorcar, ya se va a joder la vida, ahora sí va a vivir maluco. Sí. ¿Qué más cosas? ¿Qué piensa de eso? No, pues aterrador, aterrador. Y la gente, y lo peor es que la gente se ríe de eso. Y entonces eso, pues lo sabemos tú y yo que eso va calando en la gente, en su mente, en su alma va calando. Y eso, fuera de que la cultura y la sociedad tienen toda esa influencia, pues imagínate todas estas canciones. Yo no me acuerdo una que suena a Huasca mucho, que dice, ¿cómo es que dice? Me encantas. Un ratico de la pareja y no más, pues, ¿cómo es? Ah, y cada uno para su casa. Y cada uno para su casa. Mira la influencia. O sea, ¿qué nos está diciendo esa canción? Nos está diciendo, vea, deje bobear, deje pensar en matrimonio, deje pensar en pareja. Usted, no, disfrute y cada uno para su casa. Eso puede explicar un poco... No, eso es gravísimo. Y de eso tenemos muchos ejemplos. No, horribles. Y eso puede explicar un poco la tendencia a no querer comprometerse y a separarse tan fácil. Yo tengo una comparación de dos canciones. Una de Roberto Carlos, en donde dice que me voy de la casa y que la dejo con los pies y mis desnudos en la cama y en las sábanas, y que me voy a trabajar y sigo pensando en ella. Y el día de rutina se llama. Y me voy y sigo pensando en ella y paso todo el día y pienso en ella y regreso a la casa y me abrazo a sus... Comparo esa con esta de que... Y cada cual para su casa un rato. O sea, pues, mira la diferencia. Una canción que habla de la responsabilidad, del amor profundo, de pensar en la otra persona. A esta que te dice, no, pues bueno, pues disfrute. Pero Germán, es que lo grave, doctor Germán, grave, es que ese mensaje es muy delicado porque es un mensaje confuso y difuso. Porque entonces la gente dice... Y la gente lo canta y cada cual para su casa y eso lo repiten y lo repiten. Y va quedando. Y va quedando y entonces la gente dice, pues, ¿para qué me voy a comprometer? Si es que lo que decías al principio como introducción muy bonito. El matrimonio es muy difícil, tiene sus dificultades, la vida de pareja tiene sus dificultades, en fin. Pero le digo yo a los muchachos cuando me invitan por ahí, tal vez, muchachos, es que no se preocupen que si ustedes se escapan a eso en la relación... Ojo, Germán, si usted se escapa a eso en la relación de pareja, no se preocupe que en la empresa lo agarran y le muestran que el mundo no es así. O el negocio que puso, lo agarra y le explica que la vida no es así. Porque tiene el patrón malhumorado, porque tiene el patrón gritón, porque tiene la secretaria que no hace lo que usted quiere, ¿por qué no tener la niña del servicio que te lava como vos querías que la...? Hermano, la vida nos enseña por cualquier lado. Y nos enseña bastante. Y en cada día, en cada experiencia, y entre más duro, mejor el aprendizaje. Me acordé en estos momentos, doctor Ubaldo, de algo hace muchos años, y no poquitos, en una entrevista con usted, yo estaba observando, y a mí siempre me quedó muy presente un concepto que usted emitió, y le estoy hablando de muchos años, cuando le preguntaron acerca de la vida en pareja, y usted referenció en ese momento y dijo, la gente se casa o se va a vivir en pareja con la idea de que van a ser siempre felices. Y ahí es donde está la gran dificultad, porque se encuentran con lo contrario, y ante la primera dificultad, terminan. Ahora, el doctor Leo Buscaglia, que es un PSD en pareja de Estados Unidos, un genio en vida de pareja, tiene un libro bellísimo que se llama ¿Cómo amárselo uno al otro? Y este hombre es tan sabio, que escribe dos capítulos, los dos primeros capítulos, se llama esto, el cuento de hadas, el peor veneno para la pareja. El cuento de hadas. El peor veneno para la pareja. No estamos en un cuento de hadas. No estamos en un cuento de hadas. Y lo que decía, el problema es que yo me voy con ese cuento de hadas, la semana pasada, que hice el curso prematrimonial en Fisebad, les dije, ustedes se van con ese cuento de hadas, y en Fisebad, si juegan en San Antonio no es tanto, pero en Fisebad, que es con un carruaje, con un percherón, con flores por todos los lados, hermano. Casi que ciencia ficción. Sí, y yo les decía, vean, hagan eso, porque los que van allá son los que van a hacer el matrimonio en Fisebad. Vean, hagan eso, pero no crean en eso. Háganlo, pero no crean. Porque es que se montan en eso. Y al primer cheque que no llegue, a la primera sopa que no me guste, al primer sexo que no funcione, a la primera rabia que me hizo dar él porque no llegó temprano o porque estaba malhumorado, hermano, como así. Es que yo la vida de pareja, la monté, fue en Fisebad con un percherón. Doctor Ubaldo, ya terminando, dos preguntas. 30 segundos para cada uno, así, pero rápido. Perfecto. Según su experiencia y su vida, ¿por qué se separan las parejas de hoy? Los principales motivos. Para mí los principales motivos es la discrepancia que se tiene en el sentido de los ideales, primero. Y lo segundo, porque no tenemos claro para qué estamos ahí. Muy bien. Y ya en los otros 30 segundos, una recomendación a todos nuestros televidentes que nos han acompañado en el programa de hoy. Que se asesoren de personas que saben. Hay sacerdotes que saben. Hay pastores que saben. Hay profesores que saben. Hay padres que saben. Hay psicólogos que saben. Hay orientadores que saben. Por favor, asesórense para su vida de pareja. Doctor Ubaldo, muchas gracias por acompañarnos. Como usted lo dijo, en esta tarea de educar. Qué bueno hoy con este tema. A todos ustedes, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Y esperamos que nos sigan acompañando todos los martes a las 6 de la tarde con repetición los sábados a la misma hora para vivir saludablemente. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!